Joris Vaughn, así que, sin ánimo de que quede la menor duda, os decimos a ciencia cierta que está pinchando a esta hora Joris Vaughn para el cierre de esta Goa Super Goa. Fantástica la sesión de Mr. Sleepback, donde nosotros continuamos en esta recta final de la retransmisión que hace Ibiza Sónica una vez al mes desde Goa Madrid. Hoy Super Goa con grandes artistas. Chau. Estás escuchando Super Goa, en cabina Joris Vaughn. Estás escuchando Super Goa. 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 ¡Gracias! 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 Estás escuchando Super Goa en cabina Llorisbord ¡Gracias! 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 En directo y desde la Main Room de Fabric Escuchas Super Goa A los platos Llorisborn ¡Gracias!